Prepárate para la fiesta, bienvenidos a Caliente Casino. Hoy quiero presentarles una máquina tragamonedas muy divertida, Jackpot Block Party de WMS. Este juego se trata de una fiesta sin fin, llena de símbolos, sonidos y características emocionantes. Esta máquina tragamonedas tiene un diseño estándar con 5 carretes y 30 líneas de pago, lo que la hace fácil de jugar para cualquier persona. Los carretes están llenos de símbolos asociados con pasar un buen rato. Tenemos deliciosas porciones de pastel con glaseado de color rosa intenso, el típico recipiente de patatas fritas y salsa, un llamativo letrero de Paris Song con 3 figuras bailando y una lámpara de lava verde brillante. También hay 3 símbolos especiales que te invitan a una función especial llamada fiesta block. Estos son unas serpentinas, un cañón que lanza confeti y un espanta suegras. Si tienes la suerte de obtener 3 de estos símbolos en los carretes 1, 3 y 5, prepárate para la experiencia de fiesta definitiva. Ven a Caliente Casino y únete a la diversión de Jackpot Block Party. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en redes sociales, porque la fiesta continúa con muchos más juegos emocionantes. Hasta la próxima. ¡Gracias!